Manos, este capítulo va a estar uff, increíble, increíble, así que empecemos de una vez porque no me aguanto más Y mano, por si acaso, no te olvides de visitar el nuevo canal que está aquí, es de juegos, hago reacciones y otro tipo de cosas más, así que suscríbete ahora, suscríbete ya Y antes de seguir con el video, no te olvides de suscribirte y seguirme en Instagram para estar atento a todos los videos Y activa la campanita de notificaciones ahorita mismo, right now, para poder pues ver los videos cuanto antes posible Ah, y no te olvides de seguirme también en el YouTube morado, ahí estoy haciendo algunas transmisiones en vivo algunas veces, ahora sí, vamos allá Aquí seguimos sumergiéndonos en la historia del carlangas que le gusta a la descendencia de la gente Porque comenzó a matar a la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, no, claro que sí Es el funeral de la madre de Junior, y todos andan tristes, sí, pobre Bri, en el aire, ¿on se murió? Dicen así, dicen de verdad Mientras que Devon también anda triste porque su madre también murió, ¿recuerdas? Y parecía que no, parecía que se caía por las escaleras nomás, pero se reventó el cuello, un taque salada, ¿on? Y Jake le dice, más tarde voy con Letsy para ver qué hacemos después con el carlangas Eh, este, men, eh, yo estoy castigada, le dice Letsy Y Devon le dice, mano, una pausa, pe, se acaba de morir mi vieja, cagón eres hoy Para tu ira, pe Ah, pero en eso llega Junior y le dice que todo es la culpa de Jake Que eres un cagón, porque el lugar donde vas, lugar donde se muere la gente Y le mete un puñete, manos Llega su padre a detenerlos, pero en eso llega nada más y nada menos que Tiffany, manos Que baja de su carro y va de frente donde está el padre de Junior, todo viudo Y dice, lo siento mucho, y le da tremendo beso, mano Y encima el padre se sonrieta, que cagón eres, mano Tu esposa se acaba de morir ayer, ¿qué fue? Y así como llega rápido, se termina yendo también, mano Solamente llegó a besarlo nada más, hasta que esa Tiffany es bien put... Y luego de eso, flashback En 1988, vemos a Charles junto a Tiffany que andan llegando a su nueva casa que acaban de comprar recién Que es la casa de la infancia de Charles Él le dice, oye, ¿quieres que pida pizza? Ya, le dice Tiffany Y manos, terminan matando al pixero también Una pareja tal para cual, mano, de verdad, eh Luego pasa el tiempo y vemos que la llama se está apagando poco a poco entre ellos Ya no es como antes, porque el Charles, mano, le está haciendo infiel a la Tiffany Pero no como ustedes creen, porque ellos están locasos Y es porque Charles andaba haciendo la matación solo y sin Tiffany Y ella le dice, ¿cuándo fue la última vez que cenamos romántico? Y luego tuvimos su buena matanza, eh Y a Charles le llega el recontrapincho y se termina yendo Es como cuando tu flaca descubre que estabas viendo las series sin ella Ya, así igualito, pe, pero que no joda, pe, también uno quiere ver solo, pe, no Tienes que ser dependiente, pe, tan loca ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Regresando a la actualidad Vemos a Andy y a Kyle en el carro rumbo hacia Hackensack Andy le dice que pare en la gasolinería para que él pueda conducir Kyle se compra unos guantes en la tienda y se los termina dando a Andy Ah, pero Andy anda en el carro y mira la foto que tiene con Kyle Y pone seguro a la puerta y se termina yendo Porque no quiere perder a Kyle en la lucha con el Chucky final Así como el endgame de los Chukis El endchucky game Ah, que tal, buena, eh Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh Por otro lado, Jake va a ver a Devon Y le dice que cada vez que lo ve, piensa en cómo vio a su madre por última vez Y aunque Jay quiere estar ahí para él, Devon le dice que no Y que es mejor que él se vaya porque está todo sad y no quiere saber de él y que tiene miedo Mientras que Junior anda reclamándole a su padre que quién era la chica del funeral Y por qué le dio tremendo beso Pero su viejo se hace loco y dice que saldrá un rato Ah, pero luego Junior entra a su cuarto y ahí está a manos El carlangas Que abre y cierra los ojos y se medio sonríe, eh Luego vemos que la madre de Letsy, la alcaldesa de Hackensack Anda en una rueda de prensa y anuncia que habrá función de Frankenstein Y que será un día de terror Mana, se están matando a media ciudad y tú andas poniendo películas de terror ¿Qué fue, mana? ¿Todo bien? Unos periodistas le preguntan a Caroline, su hija, si quiere ser alcaldesa algún día como su madre Pero ella le dice Chucky me dijo que matara a mamá Uy, ¿qué le dice? No, no, nada, nada, dice su madre Y Letsy le pregunta qué le dijo exactamente Chucky Y ella le dice que le dijo que matará a todos A mamá, a papá, a ti, al men que no está suscrito a este canal Al men que no le da like, al men que no comparte Chucky los va a matar a todos, no sean huevonazos Ese hombre es loco, ¿no? Al rato vemos a Junior hablando con el Chucky de lo más normal El carlangas le mete una cizaña increíble Así como la amiga de tu flaca que le caes mal Ya, así igualito le mete cizaña Así igualito, mano ¡A cagón! Y le dice que su padre merece morir Y también Jake porque es un cagón Y que si no hubiera venido jamás hubiera ocurrido esto, mano Sí, 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 te lo juro por la zarita, le dice Y así Junior se llena de odio Y agarra un cuchillo, mano Luego vemos a Jake que anda alistándose porque se va de la casa Y encima se roba el dinero de su tío que andaba borracho por ahí Y Junior lo ve desde las escaleras con su cuchillo en la mano Ah, pero Devon, de la nada manos Se encuentra casual una nota en un periódico sobre la casa de Charlie Ray Y agarra su electroshock y se va rumbo a la casa de Charles Listo para cobrar venganza Luego vemos a Tiffany llegar a la casa de Junior Y él le dice, oh, ¿qué cha pasa? Y ella le dice, tranqui, mira, traigo comida para tu papi Y luego le hace entender que ella era la amante de su padre Y se termina yendo diciéndole que no le diga nada a nadie Y que ella nunca estuvo ahí Ah, pero por otro lado Vemos a Devon llegar a la casa de la infancia de Charles Y entra rompiendo una ventana Y Ninka está ahí, manos toda amarrada Y gritando pidiendo auxilio Atrapada Ah, pero Jake andaba en la estación de tren Y ve a un men con una caja de good boy Jake lo para y le dice que le dé la caja Pero el men dice, oh, ta wevón, ¿cómo chiste voy a dar la caja? Yo estoy haciendo entregas hoy Pero Jake le ofrece más dinero Y se lo termina dando Y también le dice la dirección de dónde lo iba a entregar Y así, Jake agarra el muñeco Y le saca la chucha, manos Porque está recontra traumado, pues Y lo golpea contra la pared Ese muñeco no tiene la culpa, manos Aún no tiene al Charles dentro Pero bueno Ah, y Devon logra llegar con Nika Y la termina soltando Sí, todo bien, dice Ah, pero en ese momento no era Nika, manos Sino Chucky Y se vuelve locasa Y agarra su electrochoc Jake llega con el muñeco junto a Lexi Y él le dice que deben pelear Porque es su culpa y todo eso Y no quiere huir Y en eso Jake le dice la dirección De dónde iban a entregar el muñeco En eso investigando, investigando Se enteran que la dirección Pertenecía a la casa de Charles Lee Ray Y mano de la nada Absolutamente de la nada Y sin pruebas algunas Jake dice Devon está en la casa de Charles ¿Qué? Ni se esforzaron acá, manos A cagones, a cagones Mientras que por otro lado Junior anda con el Chucky Y llega su padre El Chucky lo empieza a joder Diciéndole que es como su hermano Igualito de alcohólico El men se enoja Y lo quiere agarrar Pero Chucky le dice Oh, parao sin polo perre Concha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y lo arrincona manos Mientras que Chucky se achora Y le dice Oh, guachi Reconcha Chibolo Concha Y su padre cagón Le dice que su madre Se hizo la matación Porque ella abandona Así como él Le dice Y manos Eso es suficiente Para que Junior Le agarre a Chucky Porque si manos Lo golpea con el Chucky En toda la cabeza Y manos El Chucky pobrecito Lo usan para golpear Mira nomás Como lo agarran Como cualquier cosa manos Miremoslo otra vez mano Miremoslo otra vez Taquese Chucky laca Taquese Uh, uh Está volando Y manos Agárrate de algo Porque mientras anda pasando esto Un nuevo carlangas Acaba de despertar Y es el mismo carlangas Que Jake trajo a la casa Me imagino Tú te preguntarás ¿Cómo chucha pasa eso? Y acá te lo explico Acá te lo explico Por alguna razón Por magias del vudú Que aún no se explica Y no vamos a entender nunca Resulta que si alguien Que sea persuadido Por el carlangas Mata a otra persona Podría ser Que varios muñecos Cobren vida Lo que aún no estoy seguro Es que si es con la misma alma De Char Repartida en varios muñecos Eso no entiendo muy bien Ya que vemos Un ejército de Chucky Frente a Devon Mira nomás Míralos No, no Míralos otra vez Mira, mira, mi tío Mira tío Tío tiene que haber malo Eso fue un Ferdadazo Claro, pero uno tiene que meterle sus teorías También, porque uno Es amante a la serie También, pero uno tiene que pensar También, pero con el pensamiento Y luego vemos a Andy llegar Y Chucky lo mira desde la ventana Junto a Junior Diciéndole que la diversión Acaba de empezar Y fin Del séptimo capítulo Y que les puedo decir Manos La serie se está volviendo Increíble Algunas cosas Como que la trama Para que avance más rápido Nomás como que no me cuadra Pero bueno Manos Un ejército de Chucky Lo compensa todo Ya está Que pasará en el siguiente capítulo Lo sabremos El próximo miércoles Nos vemos la próxima semana Con un nuevo capítulo Y en unos días Con un nuevo video Besitos En el anuncio